En Antigua, hay aquí dos barcos gigantes, entre ellos el nuestro, este es Guadalupe, Ribera, las casistas de Antigua, los corredores antiguos y las casas de Antigua. Museo de Antigua y Barbuda, de bienvenida dentro del museo, casitas de Antigua, vamos a la catedral, tiene su alto sano, grande, y también entrando pues a la catedral, monumental. Antes de la iglesia está el cementerio, este es un lateral de la iglesia, tiene renacentistas, vamos a mirar. Aún no sé qué religión es aquí, se puede preguntar, porque es de origen franciscano, estas dos columnas laterales, con una cruz, me imagino que católica. No había visto ninguna así, con todas las columnas forradas en madera, pero mi pensamiento aquí es que ella, como es de piedra caliza toda, fue revestida porque se va corroyendo. Tiene su centro lateral, pero tiene arriba, un segundo piso hacia las laterales, y es en cruz, un cruceto, y aquí están, partes del coro, y el altar, el santísimo, con mitrales y todos los emblemas, todos los papas. Nuestro estado natural es estar sin un cuerpo, es lo que dice la lección de hoy, que mi resentimiento ataca el plan de Dios para la salvación. El plan del ego se opone al plan de Dios para la salvación, el plan del ego implica que yo sienta resentimientos hacia los demás, por lo que hace el cuerpo del otro, por lo que dijo, lo que no dijo, yo estoy en tigua y barbuda. Entonces, venimos a un crucero, vamos a dar la maestría trasatlántica, y estoy leyendo las lecciones de estos días del curso de milagros, y le enviaba, y es un ejercicio para todo el que vea este video, que anoten, que resiento, cuáles son las cosas que a mí me ofenden, qué es lo que dicen los otros para que yo me irrite inmediatamente, qué tono del otro es el que me irrita, qué es lo que no me gusta que me digan, y me vino más, me vino más ahora, o sea, qué es lo que hace el otro, yo no quiero que haga, pero cuando lo hace y me desobedece, me enojo, me van saliendo más cosas, qué es lo importante, el plan del ego es que yo albergue resentimientos, mi estado natural es el espíritu, es mi ser, no es el cuerpo, estar sin un cuerpo, como dije antes, es mi estado natural. Y el curso de milagro dice que deje que los muertos entierren a sus muertos, como dice la Biblia, como decía Jesús, y ahora quería filmar, porque venía en antigua un entierro, o los coches fúnebres de alguien que murió, pero que era, por alguna razón, tenía un grado militar, y venían todos los militares tocando, marchando, firme, y yo quería filmar y quería filmar, no pude filmar el coche fúnebre, todos los referentes a ese hecho de la muerte, no se me activó la cámara, y entonces Norma Vega me dice, pero yo les expliqué, es que dejen que los muertos entierren a sus muertos, o sea, no nos ocupemos de lo que es la muerte, tal vez el interés por cómo en esta ciudad, estoy en un cementerio en este momento, que estoy frente a la catedral, están aquí enterrados muchos de los sacerdotes, que han sido de esta iglesia, que es de Saint John, o San Juan, pero no venimos a ocuparnos de la muerte, por consiguiente, no ocuparnos de la muerte, no ocuparnos del cuerpo, ni del cuerpo del otro, vamos a enseñar al otro, a trascender y ayudarlo, su identificación corporal, y en ese ayudar al otro, a trascender su identificación corporal, y que entienda, que lo que realmente es, es espíritu, yo me libero también, también hablaba la lección, de cómo nosotros limitamos la comunicación, cuando yo escucho, una voz que me habla, o cuando estoy niño, o lo que puede ser un duende, lo que puede ser algo así, realmente es que tengo, pocos límites a la comunicación, la comunicación, dice el curso, no se limita a lo que yo entiendo, por comunicación en el trano corporal, el cuerpo tiene otro propósito, y uno de esos propósitos, es unir mis mentes, a los otros que están atrapados, a las mentes de otros, que creen que están atrapados, o encarcelados en mi cuerpo, pero por miedo, he puesto límites a la comunicación, y solo se refiere, en este caso, a lo que yo pueda hablar con mi boca, a lo que alguien me puede, inmediatamente escuchar, pero también, dice el curso de milagro, que no es, la única, manera de comunicarnos, posiblemente, otra cosa importante, es que, no es con el cuerpo de los demás, que yo me comunico, es con su mente, entonces, no necesito estar corporalmente aquí, para comunicarme, no necesitan, mis ancestros, estar presentes, físicamente, para comunicarse conmigo, yo me puedo comunicar con Jesús, con el Padre, con Dios, con el Espíritu Santo, como tú quieras, cuando tienes, limpia la comunicación, tu mente, y no hay miedo, te puedes comunicar, con tu mamá, tu papá, a los que ya no están, incluso, dice el curso, con los que ya se fueron, por eso es que la psicoterapia, abarca una constelación mayor, dice el curso de milagro, porque sanan las mentes, de los que ya se fueron, y de los que están por venir, y de los que estamos aquí, porque la psicoterapia, es una manera de comunicarnos, de restaurar la comunicación, y comunicarnos libremente, con el otro, cuando una persona, su cuerpo se desecha, es como si se pusiera, un manto de invisibilidad, ya no está presente físicamente, mentalmente está, y está en mí, y a medida que mi mente sana, sanan ellos, automáticamente, lo que esté, limitando la comunicación, en mi mente, ese límite, desaparece a través de la expiación, por el error que cometí, por el resentimiento que tengo, lo que parecía incomunicarme, con los que ya se fueron, los que están, o los que vienen, desaparece, entonces, voy gozando, de plena comunicación, hasta que deje de importarme, estar en este cuerpo, hasta que yo, este cuerpo, lo pueda usar, mientras esté aquí, en el exilio, como un medio de comunicación, de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo, se pueda comunicar a través de mí, se pueda comunicar a través de mí, cualquier persona, en una constelación, que se requiera, y en cualquier psicoterapia, que se requiera recordar algo, para que sea sanado, para que yo pueda acceder, a mi falta de perdón, todo eso es comunicación, es posible siempre, que yo no tenga miedo, entonces, el curso de milagro, le llama la santa causa, de la restauración, y se va a restaurar mi mente, pero tengo que limpiar, todo el resentimiento, de mi mente, gracias a ustedes, aquí está la verdad, aquí está la catedral, aquí está la catedral, iglesia de San John, el divino, es anglicana, episcopal, la parte trasera, de esta iglesia, anglicana, episcopal, casitas originales, de madera, diferentes, otra iglesia, vamos a investigarla, la iglesia católica, de san jose y san patricio, en restauración, una plaza, iba norma, saluda la cruz, distinta a la cruz, antigua, la isla, se debate, entre lo antiguo, y lo moderno, esto se ve en los países, de habla inglesa, que tienen el volante, del otro lado, un buche gigante, tipo caroreño, pero gigante, la iglesia metodista, de aquí, de antigua, una chorrera, de barcos aquí, en el puerto, de antigua, de antigua,